Ya mero Ahí están Arre Aunque huelen Nadie, wey Ah, wey, sácala, sácala Agarra los otros Dale, wey, dale, dale Dale, wey, ya viene la zona, igual No, aquí quédate, aquí quédate Toma, ¿quieres materiales? Toma, toma, toma Toma, Sahara Toma, 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 agárralo, agárralo, agárralo A este, wey, lo Ese, wey, los morros, los morros están abajo, wey, ya nos miraron, ya nos miraron Están volteando para arriba Ah, por nosotros, wey Dale, wey, dale, construye Está agarra, wey, no Yo también, wey, no, ¿qué es eso? Golpín Me hubiera agachado, wey Me bajó, ah, sí, bajo No me desacuerdo Eh, wey, tengo pin, tengo pin Tengo pin, wey Córrele, wey, córrele para allá Ya sé, wey Están queriendo instruirlo Ya sé, wey Ya sé, no pueden tomarlo Ni con el Kratos Vente, 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 córrele, córrele, córrele Ajá, vamos a volar, se nota Ya ahorita se va a hacer la zona free, wey Y los aventamos para abajo Eh, wey, que hubiera granada, wey Que hubiera granada, wey ¿Qué es eso? No, wey, está bien Ay, yo qué sé Fuck it Que pido Ah, esta es la zona ya, wey Póngatela, Mary Vamos, vamos, vamos Uh, a una, a dos, tres Vamos 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 Que, mira, wey 13, yo hice 5 Yo hice 5 Ya sé, a los dos nos tumbaron, wey Es que, wey, jugamos otra, jugamos otra y hacemos esto Ya sé, wey Porra Porra Ya sé, wey Uh, la grabé, wey